Cuando el espectador ve un imposible, hay una transgresión, hay una experiencia que tiene el espectador, que el momento de la magia es ese momento en el que el espectador ve una realidad que dice esto no puede ser y no puede explicarlo, simplemente puede atestiguar eso y sentir ese misterio, esa emoción del misterio que sentimos cuando nos enfrentamos al imposible. Luego para otro, para crear esa magia que transforma al espectador, eso de las cosas que ha incidido y que se le transforma cuando eres capaz de hacerle viajar a lugares que es asomarse al precipicio de lo no comprensible. Sí, hemos estado ocho horitas aquí en el Circo Price, hablando de magia y teatro, hemos recorrido diferentes cosas del mundo de la magia, hemos hablado un poco de la parte interna de la magia, de todos los mecanismos y técnicas que se necesitan para generar el imposible, luego hemos hablado de cómo ese imposible puede expresar distintas cosas, cómo podemos contar cosas distintas con el imposible, generar distintas sensaciones y después ya hemos ido a la conexión directa con el teatro, en la que hemos hablado de los posibles usos de la magia en el teatro, desde materializar lo fantástico hasta generar un personaje que haya en una obra que sea mago y luego otras formas que quizá no se usan tanto, usar la magia como una forma de significar algo, usar la magia para crear un espacio onírico, un espacio mental, para generar una metáfora de una idea. Era un taller que especialmente han venido algunos magos, pero el taller estaba más enfocado a actores y gente del teatro en general, también dramaturgos, directores, para que vean esa posibilidad de la magia dentro del teatro. Esas interrelaciones profesionales que yo espero que cada día sean más, que nos encontremos, que bebamos unos de otros y que creamos esos equipos multidisciplinares. Y luego hay otros territorios que son específicos, que técnicamente corresponden a cada uno porque no podemos ser maestros de todo. En fin, hemos recorrido un poquito las diferentes posibilidades que yo veo, que habrá otra gente que vea otras, de utilizar la magia con el teatro. La magia es un arte escénico, igual que el teatro, entonces tenemos territorios comunes. Sí, hemos trabajado técnicas puras de magia, herramientas teóricas que ayudan a construir un efecto mejor. Y también hemos visto algún ejemplo que ellos han podido probar en sus propias manos para entender la complejidad esa que tiene la magia, que tienes que estar ahí siempre gestionando dos realidades a la vez. Y sí que hemos hecho algún casito práctico para que ellos pudieran entenderlo mejor. Se necesitan profesionales dentro de lo que llamamos el mundo del teatro, con la curiosidad suficiente y con las ganas suficientes de crear equipos multidisciplinares para aprovechar todos los conocimientos de otras ramas de las artes escénicas para crear esas ficciones escénicas en cada territorio.